El periodista de CNN, Fernando del Rincón, criticó fuertemente la reciente decisión del presidente Nayib Bukele de reelegirse en el 2024. Del Rincón señaló que este podría ser el inicio de la dictadura en El Salvador. Nayib Bukele lleva tres años en la presidencia de El Salvador, tres años, todavía le quedan dos más, pero bueno ya no, como decíamos en México, le quemaban las habas por poder decir que iba a buscar la reelección, ¿no? Lo anunció este jueves, ayer lo anunció, que será candidato presidencial en las elecciones de 2024. Mira, escuche, escuche. La constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Era Bukele en 2013, le estaba explicando a un periodista nicaragüense, en el espacio El Bar de Patico, porque un presidente salvadoreño no puede reelegirse. Es que es increíble, es increíble escuchar esto, increíble, maravilloso. Nayib si lo tenías tan clarito, tan clarito lo tenías y estabas tan de acuerdo y en la constitución. Bueno, y entonces, ¿qué pasó Nayib? Así que Nayib lo tenía bien, bien clarito, ¿no? Ya no son militares las dictaduras, es otro tipo de dictadura, seguramente cuando Chávez llegó no era una dictadura, pero ahora lo es. ¿Qué le puedo yo decir? Ahí están las pruebas, ahí está la gran hipocresía, la gran falsedad, el cómo van torciendo las realidades. El inicio, de acuerdo a las propias palabras de Nayib Bukele, este podría ser el inicio de la dictadura salvadoreña al frente de Nayib Bukele, ¿no? Usted escuchó perfectamente bien. Decía que en El Salvador se estaba gestando una dictadura porque no se dejaban formar partidos. Ahora se tiene magistrados a modo, se tiene un legislativo también a modo, se tienen estados de excepción, se busca la reelección, torciendo la constitución. Nayib, lo tenías clarito, lo entendías perfectamente bien. Lo que no dijiste en su momento, o lo que no me dijiste en su momento, es que lo ibas a aplicar, por eso lo tenías tan claro. Ahora entiendo por qué tus definiciones eran tan concretas y puntuales, ¿no? Con él en el poder, El Salvador pasó de no permitir la reelección inmediata a facilitarla. Así, así nomás. Ahora sí escuche a Bukele, anunciando que será candidato a las próximas elecciones. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la república. Por supuesto que el show es maravilloso, ¿no? Una mera producción hollywoodesca ahí para levantar imagen y todo. Yo sigo intrigado con Sarita, 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 que trabaja con el equipo de Bukele. Venezolana, Venezuela Sara, que sufrió todos los atropellos de la dictadura venezolana. No sé cómo ella sigue ahí, después de todo lo que está viendo que pasa Sarita, pues es lo mismo que pasó en tu país. ¿Será que estás asesorando tú eso? Sara, es muy extraño. Tan cercana además a Bukele y que esté pasando esto. No sé, tengo mis suspicacias. No voy a dar el apellido hasta que sea necesario. Pero tú sabes quién eres, Sarita. Ahora, ¿cómo es que Bukele aspira a la reelección? Si la constitución lo prohíbe. ¿Cómo es? Bueno, pues, Bukele anticipó medicina amarga, ¿no? Para curar a El Salvador, pero sus tácticas le están resultando a más de uno pura hiel. ¿Bukele podrá ser candidato gracias a un controvertido fallo de la Sala Constitucional de El Salvador? En septiembre de 2021, esos magistrados emitieron un dictamen estableciendo que son los electores los que deben decidir si un presidente continúa en el cargo. Entonces, la constitución se la pasan por ya sabe dónde, ¿no? Cabe subrayar que los magistrados fueron elegidos, adivinen por qué. Por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Previa remoción de los anteriores. El Tribunal Supremo Electoral, entonces, allanó la reelección de Bukele al acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supreta. Pero a ver, a todo esto, ¿qué dice la Constitución que rige en el país? Según el artículo 152 de la Constitución salvadoreña, no puede optar a presidir el país quien haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Algunos argumentan que para volver a postularse tendría que renunciar al menos seis meses antes de la elección. El anuncio del presidente Nayib Bukele ha causado reacciones tanto al interior del país por grupos de oposición, como en la comunidad internacional, cuestionando que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. La persona que ejerce actualmente la presidencia de la República no puede ser candidato a la presidencia el próximo periodo. Así lo dice claramente el artículo 152 de la Constitución. El que haya ejercido la presidencia de la República en seis meses consecutivos o no dentro del periodo presidencial anterior no puede ser candidato. Esta regla es sumamente clara en la Constitución. Pero no solo eso, la Constitución también dice que el que haya ejercido la presidencia de la República no puede permanecer en el cargo ni un día más. Si hipotéticamente pensáramos que el ciudadano presidente tiene derecho a presentarse como candidato en las elecciones próximas, eso significaría que si gana estaría ejerciendo no solo un día más la presidencia, sino que estaría ejerciendo la presidencia cinco años más, lo cual es prohibido por la Constitución. Por otro lado, la Carta Magna establece en su artículo 88 la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Alternar significa cambiar o reemplazar. ¿A quién? A la persona que ejerce la presidencia. ¿Por qué lo hace la Constitución? Para preservar el orden democrático, el sistema de gobierno y para que no hayan dictaduras egresales. Nosotros como comunidad en el exterior no aceptamos en ningún momento la reelección del presidente Bukele en el país, porque esto nos aísla totalmente, aísla El Salvador de todos los demás países y de la comunidad económica. La más profunda preocupación por la decisión del presidente de romper con la Constitución de la República. Son 12 artículos de la Constitución los que estaría rompiendo el presidente al reelegirse. Desde el momento que él decidió reelegirse, rompió todo Estado de Derecho. La Constitución la ignoró por completo, pero la gente está tan enamorada del presidente que no lo cree y dice que nosotros somos detractores, que nosotros somos desestabilizadores, que la oposición, que el 3 por ciento, que no sé qué. Todo eso es lo que él les ha metido en la cabeza. Ese es el grave problema. Para que el presidente logró minar hasta lo más profundo del ser humano, en la parte subjetiva les metió una idea en la cabeza donde no se pueden defender y ahora adoran a la figura del presidente. Jamás se ha permitido la reelección y este pueblo salvadoreño no lo va a permitir. Así que decimos no a la reelección en El Salvador. No a la reelección en El Salvador. Según el vicepresidente, Félix Ulloa no tiene ninguna prohibición. El país, porque desde luego hay toda una campaña contra esta posibilidad de reelección utilizando argumentos que definitivamente no tienen ningún asidero constitucional. Y si hacemos una lectura del artículo 152 de la Constitución, vamos a encontrar que no existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones y correr como tal, porque el artículo 152 es clarísimo en establecer cuáles son las prohibiciones para que una persona que ejerce la presidencia pueda presentarse como candidato. Y son dos las condiciones. Una dice que no haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? Pues el que terminó con el mandato de Sánchez Serén. Y otra dice que no haya ejercido la presidencia en los últimos seis meses previos al nuevo periodo, o sea, del primero de junio del 2024 en adelante. Ninguna de esas dos condiciones pueden afectar la candidatura del presidente si él decide no ejercer la presidencia como mínimo seis meses antes del primero de junio del 2024. Al igual, encuestas y sondeos revelan la gran aceptación que tiene el mandatario salvadoreño. Conforme con nuestro presidente y a disfrutar los otros cinco años esperando que nuestro país se desarrolle hasta donde se pueda y después que tomen una buena elección para que el sucesor de Nayib lleve la misma tónica que él. Así que que viva la reelección 2024 porque vamos por otra, otros cinco años para que el país cambie, me ha sido totalmente de acuerdo. El presidente que tenemos ahorita es muy inteligente, siempre va a kilómetros adelante de la oposición, diría yo, que es bien poca, ¿verdad? Para el pueblo es una bendición del señor que él haya decidido ir de nuevo como candidato. Se ha posicionado el presidente Bukele, tanto a escala nacional como internacional, como un líder, manteniendo así la estima del pueblo salvadoreño en más del 90% tras más de tres años de gestión. ¿Y tú estás de acuerdo con la decisión del presidente Bukele de reelegirse para el 2024? Deja tu opinión en los comentarios, síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo el acontecer político en el país.